No le vendía yo cocaína a Paco, cuando quise hacer un chiste y me salió el tiro por la culata, cosa que me vale. Conocido en el mundo del espectáculo como El Bigotón Castro, Benito perdió la vida este 11 de septiembre a la edad de los 77 años. El programa de espectáculos Ventaneando confirmó la noticia en plena emisión y señalaron que el actor estuvo hospitalizado en los últimos días en Querétaro, aunque la familia no había revelado más detalles sobre su estado de salud. Por otro lado, el sobrino del actor Michel Castro Mazas también se pronunció con un sentido mensaje. Lamentablemente y triste noticia, acaba de fallecer mi tío Benito Castro, el último que quedaba de mi gran familia Castro. Estamos nuevamente de luto y terriblemente consternados que en la paz de Dios descanse mi querido tío. Sin embargo, a raíz de la partida del actor y cantante, se ha comentado mucho acerca de sus grandes polémicas. Así que no te vayas que aquí recordaremos un poco más sobre él. 1. El distanciamiento con Daniela Castro Si bien Benito elijo desconocer por qué su sobrina Daniela Castro le habría retirado el habla por más de 10 años, se dice que la actriz tuvo dos fuertes motivos y fue el hecho que ni su tío Benito ni su tío Gualberto pudieron asistir al funeral de su madre en 2009. Y otra de las razones habría sido por la venta de un inmueble que ninguno de los dos se pusieron de acuerdo. Sin embargo, ambos lograron hacer las paces en diciembre del 2021, justo en el velorio de Javier Castro, donde se abrazaron y limaron las perezas. 2. Las sustancias que supuestamente Benito Castro le invitaba a Paco Stanley. Un hecho que fue tendencia fue la vez que Benito llegó a ser acusado por haberle suministrado de narcóticos al fallecido Paco Stanley. Y al margen de que sus declaraciones empezaron como un chiste, finalmente le costó la imagen. Lo cierto es que Benito, por más que aclaró el asunto, nadie después le creyó. 3. Su revelación sobre la muerte de Paco Stanley. La docusería que fue televisada por miles en México, al parecer no contenía todos los hechos escritos en el guión, ya que en una entrevista con Benito solo se limitó a hacer una crítica que nos dejó en suspenso. Me gustaría ver lo que no se va a ver, ni en esta ni en ninguna otra bioserie, que es la verdad de las cosas. No se va a ver, porque el que la diga se muere, se intenció en su momento. Estas declaraciones abrieron una infinidad de probabilidades acerca de los secretos que tal vez nunca se sepa sobre la muerte de Paco Stanley. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Sebastián Caicedo hunde a Carmen Villalobos por su ruptura. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.